Seguimos con más informaciones. La Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiano y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Choferiles informaron que hasta que no se produzca un acuerdo con el gobierno, las alzas de los pasajes se quedarán sin efecto. El secretario general de la entidad, Mario Díaz, expresó que ningún sector puede obligar a sus afiliados a eliminar las nuevas tarifas y que desde el año 2008 no se habían aumentado los pasajes. Bueno, nosotros no podemos cargar con el aumento de los costos operacionales de la flota vehicular. Por esa razón el gobierno tiene que buscar un mecanismo de compensación, modificar la ley 112 sobre hidrocarburos y la ley 495 de Apaloren, porque son los principales elementos que contribuyen a que los derivados del petróleo se carguen con un 40% de impuestos. Mario Díaz manifestó que la falta de capacidad de algunos funcionarios del gobierno es lo que no ha permitido buscar una solución a los problemas del transporte.